bienvenido nuevamente a tu programa favorito zozobrita music radio un super contenido como siempre señores señores yo vengo ahora a mostrarte lo que está pasando química ultra mega pues prácticamente se le ha ido al bollo con algunos fanáticos de rocha hasta tal punto que ha llegado a bloquearlo y ha llegado a escribirle como de que oye tú no eres un fan tú eres rocha y que te está haciendo pasar por un fanático aquí te traigo yo todo detallado de lo que está pasando que vemos que mi culta mega al garete que no está cogiendo esa con nadie señores señores les voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando ustedes saben que el químico ahora mismo hay que decir la verdad hay un tema de químico o sea que él sale en el tema que está metido durentito es el tema colaboración con haraca kiko la perversa y malo trevejo el tema que dice cuero cuero dime mana ese tema ustedes saben cuál es que en ti todo eso está viral feo real principalmente la la el coro el intro la parte de la mujer está viral está viral normal entonces vemos que químico ultra mega posteo algo referente al vídeo y diciendo de que era pegada que tiene el tema y vemos que un usuario le respondió para atrás diciéndole como químico la cosa no es así y miren la respuesta de químico estoy buscando acá para que ustedes vean cómo comenzó todo denme un break down ahí brevemente ok déjame ver creo que me pase dónde tenemos químico aquí denme un segundo ok aquí lo tengo dice acá químico posteó lo siguiente que dice ahora mismo no hay de bomba pegado que culo chapa y dice químico de número uno está culo y chapa de número dos está boncina bon que es un tema de caliocho de número tres está bendecido el tema de el alfa con con farina dice químico la calle no miente culo chapa número uno entro lado dice químico el usuario lo confronta y le dice tú estás pegado en tiktok cuando se habla de la calle el co está número uno boncina bon número dos va 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 de braulio fuego número tres el molly de 37 30 y homero el meloso y kiko el crazy número cuatro y malo y medio de la demente y 37 30 dice que es número 5 bajo mundo lo suyo es tiktok mmg o sea el usuario le está diciendo químico lo tuyo está pegado en tiktok lo tuyo no está pegado en en el bajo mundo los temas que también bajo mundo son esto esto y esto no es lo que tú dices tú simplemente estás pegado en tiktok le dice le responde químico el usuario dice no te llene mmg controlando por encima te duele ponte pomada en el culo dice químico ultra mega bien la cosa pasó ahí con ese usuario de repente hace como una hora a la hora de grabación de este vídeo estoy revisando los 10 que nos envían en nuestro portal sobre también si real por eso te recomiendo que si tú no me sigues te pierdes de muchas cosas recuerda que hay en la caja de los comentarios hay un hay un mensaje que yo siempre dejo fijo ahí fijo que eso tiene un link desde que tú le le tope te manda directamente para allá el usuario me escribe y me dice soso mira a químico lo que me dijo por un comentario que le dejé en el post que él hizo él borró el comentario y me tiró ese mensaje y después me bloqueó no le dio tiempo de no me dio tiempo de tirarle capture al comentario que le hice pero mira lo que me dijo se llenó tanto de odio que me bloqueó dice el usuario que el químico se llenó de odio y que lo bloqueó cuando vamos acá veo que el usuario me manda la conversación miren lo hay químico le dice al usuario está bien roche de integral falso y se ríe como que le ha dicho está bien roche sobre tú roche tú 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 que te está anillando de integral falso porque ya había sonado ese sonido de que roche usaba supuestamente ese método le dice el usuario al químico para atrás oye oye al otro yo le dije la verdad y mira que te dolió tanto que me respondiste si es mentira lo que dije te haces el loco pero de qué manera si lo que dije fue la verdad y se ríe o sea que químico no ande en esas señores si usted va a agua y usted cree que usted le ha montado una pila químico ya ustedes pueden ver lo que le va a pasar realmente aunque yo digo la cosa como son químicos mi hermano pero cuando un artista del nivel de químico comienza a hacer esto es porque está sintiendo presión de su comentario real aunque también puede ser una vara de doble filo cuando utilizando químico que saben de que ahora mismo la música va a un 50 por ciento de controversia que mismo se encuentra en los eeuu de gira y qué mejor manera de mantener a químico en el patio vigente que él creando controversia él sabe de que respondiendo a los fanáticos de rochi par de tigre le vamos a llegar como yo y mi equipo que le llegamos a todo y vamos a hacer la vaina viral se va a estar hablando de él incluso ustedes vieron nosotros hicimos un debate sobre quién tenía las mejores rimas los mejores post line en los perso de dembow si rochi o el alfa que químico dio su opinión de que el alfa tiene los mejores post line en este tiempo o sea yo lo que siento es decir mi punto de vista que el químico lo que está buscando la forma es de que se mantenga la vigencia que eso está muy bien es un punto muy válido porque vemos que químico está utilizando como estos pan así como muy atacante luego de las declaraciones del alfa que se la dio a rochi porque rochi era un artista controversial hay que ver si químico ahora se va a volver al artista más controversial de los que eran antes porque él siempre ha sido controversial que usted lo ve en un momento tranquilo un químico todo el tiempo ha sido controversial desde sus inicios lo que pasa es que es químico es por etapa pero según los indicios y la brisa que que está pues soplando referente a este tema me da a entender de que químico viene con mucha controversia y una de ellas está pues peleando prácticamente con los fanáticos de rochi hasta tal punto de que él cree de que rochi haciéndose pasar por un fanático pero vamos a ver en qué para esto pero mientras tanto déjame saber tu comentario aquí en la caja de los comentarios referente a esto que dijo químico ya lo que hizo químico bien o mal por químico ultra mega que esté respondiendo a los fanáticos y que lo esté bloqueando cuando le hablan de rochi déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios también te recuerdo que no te vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en esta vida se me olvide que papá dios te bendiga en grande